Fue porque no ardes que no te veo Fue montar el drama al tinte del pelo Fue que no me sale y tú no te atreves Fue el final de mierda de aquella serie Fue la gata cómplice en el tejado Fue yo no te araño si me haces caso Fue la risa plena de aquella foto Fue que al repetirla ya éramos otros Y fue lo que te debo y lo que me debes Y fue combater uno en cuatro paredes Fue sentirme solo estando contigo Fueron los disparos y no los últimos Fue la isla abierta sino en el suelo Fue ya no me mates con un techo Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mi quien me entiende Fue el silencio, el grito, el dormitorio Fue la vida idílica de los otros Fue el número puesto en aquel bolsillo Fue el principio del juego de aquellos novios Fue la risa tonta de los amantes Ojalá pudiera ser como antes Fue el que en la terraza del mandorzón Se cubrió el cielo de corazón Fue que mi guitarra también sabía Que si te nombraba mi melodía Y fue creer que el tiempo lo arreglaría Y fue porque antes de todo yo te quería Fue sentirme solo estando contigo Fue un disparo sin un motivo Fue la isla abierta sino en el suelo Fue ya no me mates con un techo Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mi quien me entiende Fue el silencio, el grito, el dormitorio Fue la vida idílica de los otros Fue la firma del beso sin un contrato Fue fueron las mentiras en los zapatos Fue fue el oleaje que en su deriva Fue más que no quiera romper la orilla Y fue que nunca había y quería hacerlo Y fue que tú sentías que estabas muerto Y fue que si soñando abrías la sala Era porque en el sueño tú siempre estabas Fue la botella abierta agarrando heridas Me alberto en tus labios la vida linda Me alberto en el coche sin un destino Cantando en contigo por el camino Fue sentirme solo estando contigo Fue un disparo sin un motivo Fue la herida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates como me quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mi piel no entiende Fue silencio, gritos, el dormitorio Fue la vida agrílica de nosotros Fue ¿Y fue? Fue sentirme solo estando contigo Apasionado y apasionada de la guitarra, soy Carlos Vázquez Y en el vídeo de hoy, como habrás podido observar, escuchar y deleitarte Con esta chulísima canción del gran Manuel Carrasco Te traigo los acordes del nuevo tema Fue, como te digo, desde Isla Cristina de Manuel Carrasco Un tema que suena chulísimo, que se toca así por ritmito de tango El tango flamenco, digamos que es una rumba lentita Y se puede hacer con un ritmo de rumba lento Y se puede hacer de esta manera y de muchas maneras Se puede meter ahí Rasgueitos, arpeggios Y como ves esta canción, pues al principio empieza muy lentita Simplemente con rasgueo en los acordes Son 5, 6 o 7 acordes más o menos los que usa Son todos acordes pertenecientes a la tonalidad de re menor Pero juega ahí con ambigüedades Y aunque parece que está en re menor Pero después pasa a si bemol mayor Que es este acorde, que es un la mayor Pero con la cejilla puesta en el 1 Nosotros la ponemos Juega con el fa mayor Sol menor Y después, en vez de poner este do mayor aquí Que se puede poner perfectamente Pues al estar aquí en sol menor Con la cejilla en el 3 Podemos poner este dos séptimas O con los tres Que es el si bemol mayor Pero dos trastes más arriba ¿Vale? Este es un do mayor Teniendo en cuenta siempre Que tenemos la cejilla en el 1 ¿Vale? Entonces estos acordes realmente Si la cejilla la tuviéramos en cuenta No serían estos nombres de acordes Serían otros acordes Un semitono todos hacia arriba Pero como tenemos la cejilla puesta en el 1 Nos olvidamos que está puesta aquí Y hablamos pues de acordes naturales En esta posición ¿Vale? No sé si me entendéis Entonces La canción empieza con unos rasgeos En los acordes principales Que bueno, como ya sabéis Los que me seguís ¿Vale? En mi canal de Telegram Voy a dejar este archivito Este pdf Con la letra Los acordes puestos debajo Y los acordes que se usan En esta canción ¿Vale? Por si no te quedas aquí con ellos Cuando yo lo estoy tocando Pues ya sabes En mi canal de Telegram Tienes Todo lo El libreto este Con la letra Y los acordes ¿Vale? Eso para ti Y para que te los aprendas Y esta cejilla La estoy probando Es una Witto Es una cejilla Bastante robusta Es resistente Es imitación a madera Es metal Pero es Una imitación a madera Chulísima Y se ajusta perfectamente A cualquier guitarra La mía Tengo problemas siempre Porque tiene el mástir Bastante finito Y no todas las cejillas Ajustan bien Y esta ha sido ponerla Y se queda perfecta Así Que si quieres Comprar esta cejilla Pues en mi tienda online En la guitarra española Punto es La tienes disponible A un precio De 10,90 ¿Vale? Y ya de paso Si compras unas cuerdecitas Porque Se te van a estropear Porque es que Estás tocando mucho Que eso es lo bueno Que se toque La guitarrita A menudo Para Para ir mejorando Cada día Pues cómprate Un jueguecito de cuerda Y ya aprovecha el porte Yo te recomiendo Así unas cuerdas Que no son muy caras La Bella 820 ¿Vale? El nuevo formato Que antes Tenía otra Otro aspecto Y son las que Las tres de abajo Son rojas Son cuerdas Bastante baratitas Pero que duran mucho Y que suenan muy bien Y estas Suenan bastante bien Ya te lo digo La guitarra española Punto es Shop Online Que se dice ahora Pues estábamos viendo Los acordes Que usa esta canción Empieza En re menor Ragueo Bueno El La intro Más o menos así ¿Vale? Pero usa Estos acordes Si bemol mayor Que este acorde Algunos dirán Es que eso es Un la sostenido mayor ¿Cierto? Pero si estamos En la tonalidad De re Bemol De re menor Perdón Que es el relativo Menor de fa mayor Pues tiene un bemol Precisamente El si bemol Por lo tanto Si estamos En la tonalidad De re Menor Este acorde Este acorde No es La sostenido mayor Sino si bemol mayor En realidad Suenan igual Pero depende De la tonalidad Pues tienen Distintos nombres En esta precisamente Si bemol mayor ¿Vale? Podría decir La sostenido mayor Lo podría decir Porque lo es Pero lo correcto Que aquí ya entramos En el mundo De la teoría musical Pues no es correcto Decir la sostenido mayor Sino si bemol mayor Seguimos Fa mayor Y ahí te he puesto yo Dos séptimas Aquí podemos utilizar El do natural ¿Vale? Dos séptimas Sería incluyendo El cuarto Aquí en la tercera Sigue con el ragueo La misma estructura Se repite dos veces Do mayor Y fue Lo que te debo Y lo que me debo Y fue Con bate nulo En cuatro paredes Y esta vez Son los cuatro agones De estribillo Que aquí ya entran Con el ritmo de rumba En el estribillo Fue sentirme solo Estando conmigo Fue rolo y paro Si no me debo Este ritmo Básico ¿Vale? Como te he explicado Al principio Es un ritmo de rumba Lentito Y aquí En este vídeo Que es mi vídeo Más visto Pues tienes Para aprender El ritmo básico De rumba Que a este ritmo Se le pueden ir Incluyendo Otra serie De golpes De paradas ¿Vale? Y lo hacemos Más rico Pero si estás empezando Y quieres tocar esta canción Y que te suene Al ritmo este de rumba Pues ahí lo tienes ¿Vale? Dos veces el estribillo Igual Seguimos Segunda parte Otro ragueo Fa mayor Sol menor El sol menor Natural Es con Tercer y cuarto dedo En la quinta Y la cuarta Este Pero a mí me gusta Quitarle El cuarto dedo Se convierte En un acorde Mucho más fácil De colocar Y suena Mucho más chulo Y do Y ya te digo O bien Lo pones aquí Ya que aprovechamos Que tenemos La seguida colocada Lo ponemos aquí O cambiamos al do Este Después hay una parte La que empieza a hacer Esa especie de rapeo Que armónicamente Es una parte muy chula Do mayor Y aquí la séptima Para meter ahí el rey Que en la séptima Lo podemos poner De esta manera Segundo dedo Tercero Y el meñique Cuarta Segunda y primera De esta manera O levantamos El meñique Y este acorde Un acorde de paso Siempre para Darle entrada Al re menor Entonces estamos Contra todo F Con la mentira De un zapato F Do mayor Y ahora La séptima Y entramos en re Y aquí mete ahora Por primera vez La menor Que suena chulísimo Lo que lo haré Do mayor Y otra vez La séptima Bueno No, no, no El estribillo Que hay una pequeña variación Al final Que es una cosa chulísima Y es muy sencilla La primera parte El estribillo O sea El estribillo se repite siempre Dos veces Y la última parte Ya para terminar Se hace dos veces Y aquí hace una variación Que está guapísima Fue, ya no te importo Lo suficiente Fue, me estoy muriendo A mí, ¿quién me entiende? Mete en la menor Fue el silencio Y todo Mejor mi tonio Fue la vida Edílica De los otros Un fa séptima Aquí Y fue En vez del fa mayor Pues levantamos el meñique Y un fa séptima Fue Ya terminamos Y fue Y fue La parada esta Que ya os lo he explicado En otros vídeos ¿Vale? Con estos dedos Y paramos con esta parte de aquí Y fue Y fue Y fue La, 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 la Y terminé en sin amor Fue sentirme solo Estando contigo Gente Ha sido un verdadero placer Enseñarte los acordes de esta canción Espero que te sirvan Lo tengo en mente Y soy consciente De que hay una pecha de cejilla aquí Pero si quieres practicar la cejilla Pues esta es una canción muy buena Porque El estribillo No tienes más remedio que poner Cejilla sí o sí Se puede poner la cejilla en otro lado El capo Pues sí Pero es cuestión de Ir probando Así que si la cejilla no te sale bien Pues ponte a practicar esta canción Y en poco tiempo No te saldrá Del todo bien No se te escuchará bien Pero Habrás Mejorado considerablemente Porque estarás practicando Y ejercitando El Aquí El dedo El dedo que Índice Que es el que se utiliza Para la cejilla Y como ya he dicho Otra vez esto La final es musculatura ¿Vale? No pasarse de fuerza Porque Os puede provocar Primero cansancio Que es algo normal ¿No? Pero sobre todo Lesionarse O que se sobrecargue esta parte Por apretar demasiado Que practicarlo Pero sin apretar ¿Vale? Sin pasarse aquí de tensión Porque tampoco Se trata de eso Como siempre se ha dicho Más maña que fuerza ¿Vale? Hay que buscar la presión Hay que buscar la presión Justa Para no pasarse Pero para que suenen Limpias las cuerdas En fin Que la cejilla Señores Lamento Comunicártelo Pero no tiene muchos trucos Solo practicar Y practicar Porque esto es musculatura Así que señores Espero que te sirva Que te guste Que lo practiques mucho Que la canción es muy chula Del gran Manuel Carrasco Y que nos vemos En el próximo vídeo Y por supuesto Que no te lo he dicho En un toro vídeo Suscríbete Hombre Por favor Es suscribirte Señor más ¡Vámonos! ¡Vámonos!